Que en la palabra de Santana fue cuando lo conocí Fue cuando lo conocí, recuerdo que yo llevaba otra corajía Y en mi cabeza aprendí a bailar por favor de mí Y una mañana a mí, recuerdo que él me dio Y escucha también de aquí, yo soy de don contra Y que la señora siempre quisiera vivir Y lo quiero, y lo quiero Y no lo pude entender Por lo que más hemos pensado Corrió el camino y se fue